¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani, bienvenidos al nuevo canal de cocina y a mi nueva cocina. El día de hoy voy a regresar a los postres porque les voy a hacer un clásico de la repostería. Es este pastel en forma de domo que se le conoce como Royal Charlotte y me encanta porque junta lo mejor de las recetas, los piononos por un lado y la crema bárbara por el otro. Son dos preparaciones muy fáciles, así que no importa que sean principiantes, estoy segura de que les va a quedar un pastel delicioso. Así que vamos a comenzar. Y bueno, mientras voy rompiendo los huevos, les cuento que el pionono es un bizcocho enrollable muy ligero y muy flexible. Es diferente a otros bizcochos porque es muchísimo más suave, ya saben, más ligero. Los huevos a temperatura ambiente montan muchísimo mejor, los vamos a montar enteros hasta punto de letra. Así que esta vez se tienen que olvidar de eso, de separar las claras de las yemas. Así que simplemente los vamos a poner todos juntos en el bol de la batidora. No importa si tienen batidora de pestalo o no, pueden hacerlo perfectamente con la batidora de mano. Luego agreguen el azúcar y una cucharada de miel para que el pionono sea súper flexible. Batan, batan, batan a velocidad alta hasta que tengan una textura súper esponjosa. Agreguen la vainilla y batan solo hasta integrarla. Este es el punto de letra, cuando las figuritas se queden marcadas encima. Luego vamos a agregar la harina poco a poco. Batan a velocidad bajita, solamente queremos integrar la harina, no sobrebatir la mezcla. Preparen una charola con papel siliconado o papel estrella y engrásenla. Este bizcocho es tan delicado que se puede quedar pegado hasta en el papel encerado. Así que después van a extendir muy parejito la mezcla por todas las orillas, que quede bien bien lisito para que nos quede bien parejo después de hornear. Vamos a hornear a 190 grados centígrados de 8 a 10 minutos, solamente hasta que se vea ligeramente dorado por la superficie. Espolvoren azúcar glasa en la superficie de trabajo. Volten el bizcocho y retiren suavemente el papel siliconado. Pongan una cantidad generosa de mermelada sobre el bizcocho. Y extiendan súper bien por todo el pionono. Recuerden que debe llegar hasta las orillas. Y luego con cuidado lo van a enrollar. Envúlvanlo en un pliego de papel encerado y reserven en refrigeración. Mientras dejamos reposar el giro en el refrigerador, vamos a comenzar con la crema bávara de frambuesas. Es una crema deliciosa, no es un mousse, no es una crema inglesa, es algo diferente que de verdad lo tienen que hacer. Incluso no necesariamente lo tienen que hacer para este postre, sino que así en porciones individuales, en vasitos, es algo delicioso. Así que tiene varias pasas, pero está muy fácil, así que les va a quedar perfecto. Para esta receta pueden utilizar frambuesas frescas o congeladas. Agreguen las frambuesas a la licuadora junto con un poquito de azúcar. Y licúen hasta obtener un puré. Las frambuesas tienen semillas muy, muy pequeñitas que a veces pueden ser un poco incómodas a la hora de comer. Así que por eso vamos a pasar todo el puré por un colador para eliminar esas semillitas. Aparte van a hidratar la grenetina en un poco de agua. Vamos a tomar una sartén y vamos a agregar la leche. Por otro lado, aquí tengo las yemas, le voy a agregar el azúcar y voy a batir hasta blanquearlas. Tienen que quedar de un color amarillo pálido. Voy a agregar un poco de la leche que ya está caliente. Y regresen esto a la olla junto con el resto de la leche. Vayan moviendo mientras la mezcla se espesa. Sabrán que está listo cuando, cuando pasen un dedo por la espátula ya no se junten la mezcla. En este momento van a agregar el puré de frambuesas. Una vez integrado el puré, agreguen la grenetina. Como ven la grenetina ya está muy firme, así que es tiempo de agregarla. Se disolverá con el mismo calor residual. Ya no es necesario que tengamos el fuego prendido. Viertan la crema a otro recipiente para que se enfríe mucho más rápido. Necesitamos esta crema a temperatura ambiente. Por otro lado, vamos a batir la crema para batir hasta que forme picos suaves. ¡Listo! Vacíen la crema de frambuesa en un bol más grande. Y vayan agregando poco a poco la crema para batir. A mí me gusta hacerlo en dos partes. La primera lo hago un poco más fuerte y desordenado. Y la segunda ya lo hago con movimientos suaves y envolventes. Ya que tenemos la crema lista, es tiempo de cortar el pionón. Lo vamos a cortar en rodajas de un centímetro de ancho. Con plástico de cocina, van a forrar un bol que tenga la base circular. Esto es lo que nos va a dar la forma de domo. Acomoden ordenadamente en el bol las rodajas de pionón. Y vacíen la crema bávara de frambuesa encima. Ahora solo queda esperar a que cuaje. Recuerden que es mucho mejor cuando hacen estos postres un día antes. Porque así queda más firme. Pero con tres horas creo que será más que suficiente para poder desmoldar. Desmolden directamente en el plato de presentación. No olviden que es muy importante retirar el plástico antes de servir. De verdad que este pastel es lo mejor del mundo. Sobre todo para los que no les gustan los pasteles muy emparagosos o rellenos de no sé, de otras cosas. Es un pastel perfecto para este verano porque es muy fresco con toda la frambuesa que lleva adentro. Así que espero que de verdad lo intenten. Y si lo hacen me pueden mandar todas sus fotos a Tureo para que las pueda ver mucho más rápido. Aunque también me pueden seguir por Facebook y mi nuevo Instagram. Espero que ya estén suscritos a este nuevo canal de cocina. Y al canal más dulce que es Tiny Tani. Yo soy Toni y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!